¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy nos toca ir... ¿A dónde vamos a ir, Jimena? ¿Sabes? A donde está. Vamos a ir a comer con la familia, vamos a aprovechar que es viernes, que salimos temprano de trabajar el día de hoy y vamos a ir a un lugar que hace mucho no visitábamos, vamos a ir al Cirlón, Stockade, vamos a ver qué tamaño está. Tengo mucho que no voy, vamos a ver si el buffet sigue estando bueno, si hay más variedad y vamos a ver qué tal. Vamos a ver el que está ubicado ahí cerca de Conchitas, yo creo que sí conocen todos por ahí. Entonces, pues ahí nos vamos a ir a ver con las abuelitas de Jimena, con mi mamá y mi abuela. Entonces vamos a ir para allá y ahorita estamos esperando a Brianda, que tarda... ¿Cuánto tarda mucho en cambiarse, Jimena? Cien siglos. Cien siglos, ya lo oyeron de Jimena para peinarse y maquillarse, pero mira, ¿qué va? ¿Guapa o fea? Guapa. Guapa, ¿verdad? Entonces ya veo que ya está aquí en la puerta, entonces vamos para allá, a Cirlón, Stockade y vamos a ver qué tal está. Chao. Bueno, y como era de esperarse, vivimos en la zona metropolitana, bueno, no, vivimos en Guadalajara, vamos en Lope, Mateos, vivimos en las afueras, y el trafica a la vuelta de rueda. Vamos súper despacito, nos vemos aquel compita, la comandita hacia la casa, a ver, está llena de, que son como costales llenos de latas. Ya, las voy a vender. Ya, las voy a vender. Y dice Brianda que unos dos mil baros, pero yo digo que menos, ¿no? No sé cuánto está ahorita el costo o el negocio de las latas. Trae buen dinero ahí, toda está cargada. Es un buen baro, tienen sus apuestas, ¿cuánto creen que lleve ahí de latas el día? Pero bueno, parece que llegaremos tarde. Seguimos en el tráfico, pero espero que sea más ameno porque estamos escuchando aquí al esposo de mi prima. Si lo está viendo, saludito, Adri. Estamos escuchando el buen Liberty Sotto aquí en la 106.7 FM. Ayer fui a ver un concierto de Mónica Naranjo al auditorio Telmex y la verdad es que no hubiera ido, ¿para qué? Yo no vi que el cartel decía que solo iba a cantar canciones de su primer disco. Qué bueno que no fuimos a ver Mónica Naranjo porque teníamos la oportunidad de ir. Estaban caros los boletos. La neta no conozco muchas rolas de Mónica Naranjo y si está diciendo eso el Liberty Sotto que iba a hacer canciones que no fueron muchos éxitos, pues la neta no conviene. Íbamos a ir, estábamos a punto de ir. Pues no. Y pues no. La neta no conozco. La neta no conozco. Que no hubiera ido a la tendencia de mi casa escuchando a mis inflación. O sea, bien deprimido que llegué a la casa. Ve ahí, parece que un accidente y por eso el traficado. Hace hambre. Quiero comer. Ve ahí, el desmadre. Pero ven chicos, manejen con precaución. Pueden acabar así. Parece que no fue grave, ¿eh? y ya con el trailer está aquí parado se le dio la vuelta todo mal, ¿no? este no tiene asociado a meter ¿ven? manejen con precaución ¿me digo de cosas viejillos inútil? no, no soy de esos lo viejito casi se nos mete por andar viendo el mitote nos choca pero bueno, ¿ya está libre el camino? ¿cómo está así? no, sí, hemos chido no, 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 no ya tenemos cubrebocas y bolita, aquí está y los martes los niños comen grande mira, hubiéramos venido martes en el viernes ya no sé porque el COVID parece que quiere regresar con el Omicron ojalá, me falta un mes ¿qué hace? ¿qué hace? hay que aprovechar las promociones un guante para agarrar los cubiertos va tiene que recusar de todo una ensalada postres ojalá te vayas a venir por un postre un guión un guión ese no y ese ¿qué era eso? primer plato vamos a antojitos tenía mucho que no venía entonces vamos a probar y la pizza no debería de faltar ¿saben que amo la pizza? y mi princesa ¿qué va a comer? mira que bien servido sushi una mini hamburguesita sliders con su zanahoria wow eso es plátano hija con poquitas pollo todo está bueno el puré la costilla y la pizza se deshace en la boca muy suave ¿qué pediste? ¿qué pediste? amo la pizza mira la que se atentocó de andar ay ya di por una ¿qué pediste? mira se deshace delicioso y lo que nos falta probar el pollo cajón a ver si lleno de pollo de mac and cheese lo probamos el pollo cajón no tiene buena esta buena la piel el pollo está bueno van bien a ver ¿qué vas a pedir ahora? una sopita de una crema de brócoli una costillita y una tostada de que hecha de camarones es una mini corta ¿no? no no vamos a probarla está muy guay vamos a probarla vamos a probarla esa es dona me tocó la dona ¿esa es una vez? sí la gelatina galletitas y las galletas para hacer para hacer un saludo y 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 un saludo me encantan las donuts un pastel de zanahoria con chispitas de colores si no lo cuentan con chispitas con chispitas con chispitas bueno concluimos terminamos de comer delicioso en el cirrón tenía años que no venía en lo personal se me hizo rico todo lo que probé estaba bueno lo que sí me decepcionó fue la sopa de tortilla me acuerdo que tenía mejor sabor pero todo estuvo muy bueno creo que nos atendieron bien qué te gustó más a ti jimena el brownie el postre verdad y la comida bien gracias ahí dejó un poquito pero qué te gustó más a ti creo que la costilla está muy buena la costilla muy suavecita no probé la de eso que que pusieron a ver como era el chipotle barbecue barbecue se me pasó poner el barbecue sabía muy bueno me faltó probarlo pero todo estaba rico el pollo café no sé si lo viste y sabe a buen también todo muy rico la cosa esa de nuez el postre o eso estaba delicioso para los que no son tan fanáticos del dulce estaba muy bien palaguzón pero la verdad tenía muy buen sabor yo creo que uno no me lo acabo así la mitad sí y la nieve por favor como se dice jimena si les gustó denle like dedito arriba suscríbanse activen la campanita para ver más notificaciones de videos vamos a traer muchas secciones nuevas y diferentes esperemos que les haya gustado chau chau a casita chau 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 chau